Guadalquileña, bonita, palomita, cucurí, fragancia de los frutales, trofianito de aconjolí, carnecita de canela, la corde de cocuarril, hay noche sin luna, mirada oscura de aquí. No me mires de ese modo, porque dejo de a morir. La lluvia va improvisando, portugas de agua sin fin, y las calles enlodadas, viste el hombro oscuro gris. Los brillos quieren cantar, animar y el safari, y en las esquinas los papos, los tías, los pibulí. Se está cerrando el invierno, con el pobre guayají. La niña guaya, guileña, suavida de canequín, a mí lo que se consume, se está muriendo de espíritu. No te vuelas, morenita, sin antes que dénme a mí, pero si le digan mis labios, palabritas de canguín, sin acostarte en mi pecho, de dormirte de perfil. Cuando las calles se queden, como de Guachapelí, Guachapelí a todos los ríos, los descontan por fin. Yo cambiaré de la noche y me llenaré hasta ti, para cantar y al oír, de sufrir, de sufrir. Me quiero casar contigo, que el azote sea frío.